Tenemos un espacio con Acarbo, más bien del Hospital San José, y nos da mucho gusto recibir en cabina al doctor Iván Morfín Salido, oftalmólogo especialista en cataratos de este hospital, pero que nos trae esta mañana temas muy interesantes. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación, Miria. Mucho gusto estar aquí y saludar a tu público. Así es. Hay muchas... Es interesante el tema. Hay muchas enfermedades que traen como síntomas afectaciones a la vista, y sobre la relación que existe entre este tipo de padecimientos y las afectaciones a la vista es el tema que nos va a abordar esta mañana. Entonces, ¿qué importante es la vista? Sí, claro. Hay muchas afecciones de salud en general, o sea, enfermedades del cuerpo que se manifiestan en los ojos, y se pueden diagnosticar muchas veces nada más por acudir al oftalmólogo, se pueden diagnosticar, ¿no? O sea, gente que no sabía que tenía una afectación como diabetes, artritis, este... Hipertensión, ¿no? Hipertensión, exactamente. Deficiencias vitamínicas como la vitamina A, ese tipo de situaciones se pueden diagnosticar gracias a que se manifiestan en los ojos. Ok, entonces, ¿qué relación hay entre la vista y estas afecciones, o por qué? Lo que pasa es que los ojos están, a fin de cuentas, son como una cámara, y tienen muchos componentes, y todos esos componentes están hechos de la mayoría de los tejidos de los que está hecho el cuerpo. Entonces, una afección en general que afecta a algún sistema del cuerpo, como el sistema de articulaciones, o los vasos sanguíneos, o el azúcar que afecta a muchas partes del cuerpo, también la hipergirusemia, o sea, el exceso de azúcar en la sangre, pues se pueden manifestar como se manifiestan en cualquier parte del cuerpo, se pueden manifestar, se pueden observar incluso también en los ojos. ¿Y qué empezamos a sentir en la vista, en los ojos, cuando están presentes algún tipo de afecciones de este tipo? Bueno, mucha gente... Y aquí viene lo curioso, interesante, sí. Mucha gente va por otras causas a la consulta, pues, ¿no? Mucha gente va, ¿qué por qué le duele la cabeza? ¿O qué por qué ven mal de lejos o de cerca? ¿Tienen alguna...? O incluso por algo, no sé, ojo rojo, conjunctivitis, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, uno los revisa, y, espérame, pues, ¿hace cuánto que no te checa tu médico internista? O sea, no, pues, hace como cinco años, pero no, pero yo me siento bien. Pues sí, ¿sabes qué? Pero te sientes bien, pero te estoy viendo aquí que tienes un vasito así medio dilatadito. Más vale que te cheques con el internista. Puede ser que te hagas un examen de la azúcar del comas. Y un gran porcentaje de las veces el diagnóstico, pues, es ordinado, ¿no? Que están empezando con diabetes o prediabetes. Y, pues, se manifiesta... O sea, el diagnóstico se hizo no porque tuviera algún síntoma como tal de la diabetes los síntomas clásicos que tienen los diabéticos, sino que porque fue al oftalmólogo y el oftalmólogo le detectó ciertos cambios en la retina que están relacionados con la diabetes. ¡Uy, qué interesante! Entonces, de ahí la relación con nuestras otras disciplinas, y entonces de referir también a los pacientes a otras revisiones. que sigue, que, por ejemplo, si se detecta algún tipo de este padecimiento, obviamente son consultas o son tratamientos que deben de ir de la mano, ¿no? Es decir, no por ello deben de dejar de atenderse con ustedes, por ejemplo. Ah, claro. O sea, la diabetes es una afectación que el problema principal es que el azúcar compite con el oxígeno y no llega el oxígeno adecuadamente a los tejidos. Entonces, la retina y el ojo, y especialmente la retina, junto con el cerebro, con el corazón y los riñones, son los órganos que más demanda de oxígeno tienen en el cuerpo. Entonces, de esa manera uno se puede dar cuenta de esas afectaciones y es un manejo en realidad multidisciplinario, pues no, o sea, no es que el diabético se vaya a atender con el oftalmólogo, sino que el diabético debe atenderse, pues, con su internista, con su endocrinólogo y con el, o si tiene alguna afectación de alguna otra parte del cuerpo, pues también con su, este, con quien corresponda, pues, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando ya el paciente de por sí ya tenía un historial, por ejemplo, con el oftalmólogo, ya tenía, y de pronto tienen esas otras afectaciones? ¿No suele ser un poco más complicado identificar cuando el paciente ya tenía un historial? No, si ya tiene un historial, por lo general, ya es más rutinario, ¿eh? Cuando es, es más bien al contrario, cuando tiene un historial que el paciente ya sabe que tiene la diabetes, entonces, de rutina se buscan los cambios que puede provocar la diabetes en el ojo, ¿no? Que es la retina diabética, cataractas y así. ¿Cuánto tiempo tenemos que ir al oftalmólogo? Se recomienda anual, o sea, la revisión de rutina con el oftalmólogo es anual, pero, pues, hay, si le estamos dando seguimiento a algún padecimiento o algo, es, se hace, dependiendo del padecimiento, hay gente que necesita revisarse a veces todos los días, pero alguien que no tiene ninguna situación, que no sé, ningún síntoma en los ojos ni nada, se recomienda una revisión así como de rutina. Ok. Si el paciente no hace caso, si el paciente no se atiende su hipertensión, su diabetes, algún tipo de afectación, este, ¿cuáles serían los daños más extremos que pudiera traer a la vista? No, pues, la diabetes es la principal causa de la ceguera en el mundo, ¿eh? Entonces, la ceguera. La ceguera, o sea, es una, o sea, hay personas con diabetes que tienen ceguera provocada por la diabetes. Entonces, ese es, o sea, ya no es al extremo, ese es la, la, el, el, lo peor que podría pasar, por decirlo de alguna forma. Y hay cosas, pues, muy, eh, que aparte, pues, es una ceguera muy, muy molesta, muy, al paciente le molesta mucho, incluso puede doler porque a veces les puede dar glaucoma, un glaucoma que, que duele y que requiere de mucho tratamiento, o sea, es mejor siempre la prevención. Claro, definitivamente, ¿y esto ocurre principalmente en qué edades? Hay diabéticos, depende de la, de la edad, del tipo de diabetes. Diabetes tipo 1 es diabetes que puede dar desde, desde niños o pacientes muy jóvenes, y la diabetes tipo 2, que es la diabetes que ya se presenta en la adultez, pues, ¿no? Y todos se tienen que checar siempre de los ojos, desde los niños, o sea, ya por el simple hecho de ser diabético, te tienes, es recomendable. Claro, por supuesto, pues, qué importante y qué interesante es revisar y hacer conciencia de la importancia de, de la relación que existe entre estas afecciones y también la vista, acudir al oftalmólogo, entonces, por lo menos una vez al año, un poquito más, quizá dos veces, si es, este, si ya la persona, pues, presenta algún, algún cuadro por acá, ¿no? Este, específico, ¿y qué recomendaciones en general nos haría para cuidar de nuestra vista? Eh, básicamente es, eh, ver, eh, lo que pasa es que hay, hay muchas cosas que, que hacemos de más, por ejemplo, estar en las pantallas de las computadoras y eso, por lo general, si, por lo general, lo, 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 lo clásico es, pues, no estarse tocando los ojos, porque se pueden presentar infecciones, descansar de las pantallas con cierta regularidad, parpadear con cierta frecuencia, este, es básicamente higiene en general, pues, ¿no? Entonces, eh, y claro que si alguna, si hay alguna molestia o algo así, eh, hay que checarse con el oftalmólogo. Y ahorita nos, eh, eh, nos centramos mucho en lo que es la diabetes, pero hay muchas otras enfermedades que pueden manifestarse también en los ojos. Por ejemplo, la, la artritis, por ejemplo, es una, alguien que, este, me, eh, por ejemplo, me tocó hoy un señor de, de ochenta años. Es común que la artritis se presente, no se presente tan, tan, tan en adultos, se presente más en, más, en personas más jóvenes, ¿no? Pero, este señor en particular, este caso en particular, este, eh, iba para operarse precisamente cataratas. Y, este, y quería un lente especial, que es para ver de lejos y para ver de cerca, y le tiene uno que hacer pruebas, este, adicionales, ¿no? Que no son de rutina. Entonces, en una de esas, de, uno de esos estudios le salió que, que estaba operado de láser de miopía. Y, pues, y le pregunté, oiga, y está operado de láser de miopía. Y me dice, no, no, estoy operado de láser de miopía. Pues, aquí sale, aquí sale, estoy operado. No, pues, no, pues, no, a ver, pues, vamos a ver, ¿qué más, no? Entonces, ya le busqué bien, estaría ligera, resequedado ocular. Entonces, le dije, eh, ¿no padece usted de artritis? No, 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 nada de artritis, nada de eso y no sé qué. Pero, y ahí estaba presente su esposa, ¿no? Y me dice, pero su hermana sí, me dice. Ah, pues, ¿sabe qué? Pues, aquí sale pruebas, pruebas de artritis. Y, entonces, le hicimos pruebas para ver si era, si tenía el factor reumatoide y salió positivo el factor reumatoide. Entonces, la artritis no se estaba dando problemas en las articulaciones ni dolores de rodilla, ni de codo, ni las manos, pues, estaban derechas. Pues, la artritis se manifiesta con los dedos en un poquito. Yo viéndome las manos. Y, pues, se manifestó primero en la vista. Se manifestó primero en la vista. Y eso es muy clásico también, pues, o sea, que primero se manifiesta en la vista. Entonces, es una de las enfermedades que se pueden manifestar también en la vista. Ah, perfecto. Bueno, pues, entonces, hay que tener una... Mira, qué interesante es esto que nos comparte esta mañana el doctor Iván Morfin, salido. Y, además, son parte de los servicios que también ustedes ofrecen ahí en el Hospital San José. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pueden comunicarse ahí al módulo de oftalmología en el Hospital San José. Ahí están. O pueden buscarme ahí también. La página es www.drmorphin.com. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Pues, ¿algo más que quisiera agregar? Pues, es un tema muy amplio. O sea, hay muchas otras enfermedades que se pueden ver desde hasta tumores intracraniales, esclerosis múltiple, deficiencias vitamínicas. Hay un infinito de afecciones que pueden manifestarse primero en los ojos. Y que, pues, es como, como, es un juego así detectivesco, ¿no? En el que, en el que, o sea, tiene esto, tiene lo otro. Y, pues, sabes que podrías tener esto, pero es tener lo otro. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos acompañado acá en cabina, en este espacio a cargo del Hospital San José. Gracias al doctor Iván Morfin, salido. Con esto nos vamos a mensajes regresados.